Alumnitos ya está en plena segunda edición y vos podés ser parte de este concurso tan bonito que se está desarrollando en la República Argentina. Ana Arribas se encuentra afuera de nuestro país, está en Europa, pero está coordinando a la provincia de Santiago del Estero. A mí me gustaría preguntarte, Ana, primero, ¿qué es Alumnitos para vos? Y segundo, ¿cómo podemos decirles a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que están fuera del programa que se unan? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Y bueno, ¿qué es Alumnitos? Pues a ver, Alumnitos es una hermosura de proyecto que estamos llevando a cabo, en el cual invitamos a chicos y chicas de 11 y 16 años a que nos envíen los escritos que nos cuentan los mitos y las leyendas de su provincia. ¿Para qué? Porque queremos rescatar cuál es la cultura originaria de toda la Argentina y que de ahí podamos aprender todos soluciones a problemas que también nos encontramos a menudo en la vida cotidiana. Y bueno, el llamado que yo quiero hacer sobre todo es, apreciando y agradeciendo que nos dais el lugar aquí en tu programa, a que todos aquellos niños, todos aquellos madres, padres, tíos, abuelos que nos estén escuchando, pero sobre todo a los niños, que si realmente tienen una historia que les han contado los abuelos, sus padres, alguna maestra especial, alguien que les haya contado una historia que ha sido relevante para su vida, que lo lleve a la escuela. Porque quizás en su escuela todavía no ha llegado la información de que alumnitos existe, pero él puede ser el motor de esa información, de que llegue. Y si arma un equipo con dos o con tres compañeros suyos, pues pueden participar perfectamente, porque aún no estamos a tiempo, ya que hasta el día 30 de septiembre hay oportunidad de enviar los escritos. La verdad que acabas de decir una palabra muy bonita, el motor, el motor de ese equipo y el motor de poder transmitir todo aquello que nos enseñaron nuestros abuelos, abuelas, papás y la misma cultura argentina que es tan bonita. Así es que Ana, yo te agradezco un montón tu tiempo y por supuesto la invitación está hecha a que sean el motor en su comunidad y puedan transmitir estas fabulosas historias. Sí, muchísimas gracias de verdad y apuntaros que os estamos esperando con los brazos abiertos a vosotros y a vuestras historias. Claro que sí, alumnitos.com, así encuentran allí la página toda la información que ustedes necesiten. Hasta la próxima, gracias Ana. Gracias. Y gracias a vos que estás del otro lado de la pantalla, te invito a que te quedes y a que te inscribas a alumnitos.